La mujer para mí es fuente de vida, es inspiración, es persistente, es capaz, es delicada, es dulce y eso nos hace únicas y es algo que nunca debemos dejar de ser. Hola, soy Manuela Echeverry, soy artista, soy valiente, soy comprometida, soy luchadora, pero sobre todo soy mujer y tengo la alegría de que la nueva colección de labiales me haya solicitado la creación de una obra inclusiva que exprese todos esos sentimientos. Yo realicé los trazos, pero la obra se complementa si tú participas y ayúdame a co-crear Besarte, creada con besos de centenares de colombianas y colombianos comprometidos con la equidad, la libertad de ser, la inclusión y la feminidad.